Top 6 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 Y bien, ¿qué te parece la decisión de Kourtney Kardashian de abandonar el reality show familiar? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Mandamos saludos a todos los videos, la épica pelea entre Kourtney Kardashian y esto es Top 6. Hasta la próxima.